Mujeres, no dejemos que nos discriminen. Nosotras tenemos derecho a la educación, a un trabajo digno, a una familia y acceder a todos los espacios con equidad, sin diferencias, en igualdad de condiciones. Son nuestros derechos. Hoy es viernes, día dedicado a las mujeres sordas. Yo también soy una mujer sorda, igual que tú. No nos quedemos calladas ante las desigualdades. Es el momento de actuar y mostrarnos empoderadas y fuertes. Esta es nuestra lucha. Todas juntas podemos lograrlo. Vamos, compartan sus fotos o videos mostrando el empoderamiento de las mujeres sordas. ¡Vamos!